Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a VotMadridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el Internet. Hay novedades con el asunto de la Superliga, novedades importantísimas. Vamos a comentarlas. Para los que no os hayáis enterado, la UEFA ha emitido un comunicado indicando que de momento paraliza el expediente sancionador disciplinario que había abierto en contra de Real Madrid, Barcelona y Juventus. Esos clubes díscolos, esos clubes rebeldes, esos clubes Superliga que se han resistido a todas las amenazas matonescas y mafiosas de Ceferino y su pandilla de camorristas. Pues bien, la UEFA ha emitido un comunicado y esto es muy importante por varios motivos. El primer motivo es que estarían reaccionando a un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia suizo que se hace eco de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Mercantil de Madrid por la cual se indicaba a UEFA, FIFA, etcétera, que no podrían realizar sanciones o ni siquiera acciones que pudieran ser interpretadas como que están siendo amenazas o que van en contra del derecho de estos clubes a organizar eventos o a organizar torneos al margen de la UEFA. Esto ya de por sí es importante porque os recuerdo que Tebas, entre otros, estaba por ahí diciendo que, bueno, la UEFA no tiene por qué atender a temas de la Unión Europea, que si la Unión Europea tiene conceptos antimonopolio a la UEFA se la suda, se la refanfinfla, porque se sometían a la legislación suiza. Es que hay que pensar que esto está sometido a derecho suizo. Pues bien, ahora mismo ya es el Ministerio de Justicia suizo el que les ha dicho bueno, nosotros tenemos convenios con la Unión Europea y aquí valoramos lo que dicen los juzgados de la Unión Europea. El segundo motivo por lo cual es interesante es que también estarían reconociendo tácitamente que las medidas que estaban tomando, que las acciones que estaban emprendiendo se pueden interpretar claramente como acciones contrarias y amenazas porque es algo que todavía estaba en el aire. Estaban diciendo, no, 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 si esto no son ninguna acción en contra. Esto es simplemente que, bueno, pues nosotros como régimen interno, como sociedad privada que somos, pues tenemos unas normas y estos señores se han saltado a nuestras normas y tienen que someterse a nuestras normas internas. No, los que tienen que estar asustados son ellos, porque, no sé, ellos creen que con una medida cautelarísima de un juzgado con eso pueden llegar a todos lados. Pues no, señores de la UEFA, cuando las normas internas son contrarias a derecho de los países o al derecho legal que es superior a tus normas internas, eres tú el que se tiene que someter a ellas, como si una empresa dijese, no, no, yo es que tengo una norma interna de dar latigazos a mis empleados y como es una norma privada, pues nada, a mí me da igual lo que diga un juzgado de que no se pueden dar latigazos a los empleados. No, si veis por dónde van los tiros, ¿no? De esta manera estarían reconociendo tácitamente que las medidas que estaban tomando o a punto de tomar podrían ser sujetas o susceptibles de ser interpretadas como amenazas a estos clubes y contrarias al derecho europeo y a las leyes antimonopolio. Pretendían realizar acciones del tipo de no, no, si lo que vamos a hacer no es ninguna sanción, sino que simplemente vamos a pedir a que todos los equipos que se registren en la próxima Champions League renuncien en el contrato de inscripción a participar en cualquiera de, en cualquier cosa tipo Superliga, cualquier evento que no esté organizado por la UEFA. Más que sanción, igual no hay inscripción. Con lo cual, pues también es interpretable de estas sanciones. Yo creo que dejaría muy tocado y la UEFA estaría expuesta muy grandemente porque, vamos a ver, el hecho de que sea una norma que se la impongan a todos, de nuevo, no quiere decir que sea una norma válida y perfectamente asumible y que, además, está claro que está hecha en reacción a la Superliga. Con lo cual, no habría por dónde coger ese tema de obligar a los que se inscriban a firmar un acuerdo por el cual, pues, repudian la Superliga. ¿En qué puede acabar todo esto? Si Zeferino sigue en sus trece intentando imponerse bajo amenazas matonescas, yo creo que los propios dirigentes, el resto de dirigentes directivos de la UEFA le van a parar los pies y van a cuestionar su liderazgo porque los visos más claros es que esto terminaría en un juzgado y un juzgado tendría todo el aspecto de declarar en favor de la Superliga declarando monopolio a la UEFA y, por lo tanto, prohibiéndole muchísimas acciones e incluso podría llegar a expedientes sancionadores. Yo creo que la UEFA debería tratar de evitar esto. La única salida viable, la salida más sensata para cualquier persona con dos dedos de frente que no vaya de matón por la vida es sentarse con los clubes de la Superliga, sentarse con la Superliga, porque además los clubes Superliga ya han demostrado su interés en que la UEFA participe de todo esto, ver la manera con la cual puede participar la UEFA de este proyecto Superliga, de qué manera se pueden unir, porque además es beneficioso para todos. Los clubes Superliga han demostrado tener una capacidad de negociación muy superior a la de la UEFA. Han conseguido, ya sin ni siquiera existir el proyecto, ya tienen una financiación que es muy superior a la financiación que consigue la UEFA. Ya los clubes Superliga han dicho que claramente a la UEFA le correspondería o le llegaría más dinero del que le llega o del que le queda ahora por derechos televisivos y derechos de imagen y gestión de derechos del proyecto de la UEFA Champions League. Lo que le quedaría sería muy superior, con lo cual el argumento de tener dinero para el fútbol base les sería totalmente acorde a hacer un proyecto tipo Superliga porque tendrían más dinero para fomentar el fútbol base. Si no están de acuerdo en cuál es el formato actual que se había propuesto, que si dicen que sí es cerrada, que si no, pues estudiarían fórmulas y todos sentados de acuerdo, pero no está cerrazón que ha tenido Ceferino en contra de cualquier cosa que no sea lo que él imponga por decreto. Esto sería lo más sensato. Ceferino ha demostrado sensatez ninguna, con lo cual todavía está la cosa un poquito en el aire, pero sin duda es un paso y un resbalón por parte de la UEFA porque al desistir de las medidas que estaban haciendo, están reconociendo tácitamente que esas medidas eran efectivamente hechas en contra de la Superliga y que podrían ser fácilmente interpretables como medidas de un monopolio tratando de evitar que haya competencia, con lo cual estarían contrarias al derecho europeo. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo creo que este comunicado es una micro victoria para los intereses del Madrid y de los equipos de Superliga y ojalá se resuelva de la manera más sensata. Os seguiremos informando. Dadle like, suscribíos al canal, comentadme vosotros qué es lo que creéis, me interesa conocer vuestros comentarios y hasta la próxima. ¡A la Madrid! ¡Chao!